Sí, efectivamente nosotros desde el fin de semana iniciamos ya con las actividades de los puestos de asistencia especializada. Ahorita pues desde el sábado hasta el día de mañana, perdón, martes, vamos a estar cubriendo solo con el personal de servicio. Ya desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo vamos a tener concentración de todo el personal voluntario, personal en servicio y personal libre, ya que pues los puestos de asistencia especializada van a ser más y tenemos que cubrirlo pues uno en el sector sur, el que tenemos ahorita ubicado en el kilómetro y vamos a tener también este servicio, este puesto de asistencia especializada en lo que es la laguna de Ticamaya. Es bastante importante porque sabemos que en esta semana de feriado muchas familias se movilizan a lo largo del territorio nacional. Choloma es un punto también en el cual se movilizan muchas personas que van para Puerto Cortés. Hay que dar muchas recomendaciones también para todas estas personas que se van a circular durante esta semana. Sí, es correcto. Lo que usted dice pues estamos ubicados en el Boulevard del Norte donde es una vía importantísima para los que pasan al sector de Puerto Cortés a disfrutar de sus vacaciones y como usted lo acaba de mencionar pues recomendar que tratemos de disfrutar al máximo en familia todo lo que son estos feriados de buscar lugares donde relajarse y antes de salir pues siempre es importante encomendar nuestras vidas y la de nuestras familias al Divino Creador porque es el único que nos va a dar dirección y de esa manera pues regresar a nuestros hogares cuando ya finalice lo que es el feriado morazánico sin ningún hecho que lamentar. También para la ciudadanía que se va a movilizar y ve estos puntos de control en los diferentes puestos que ustedes han asignado, ¿qué pueden encontrar en estos puntos si ellos llegan a tener algún percance? Bien, ahí ellos pueden abocarse a los puestos de asistencia especializada ya sea pues por una atención por hospitalaria, por un chequeo de glucosa, por también un chequeo de signos vitales, presión arterial también en otras situaciones pues si el vehículo pues presenta alguna falla nosotros podemos, también tenemos dos mecánicos en el eje carretero con sus respectivas herramientas que también podemos ayudarle a la ciudadanía en el caso pues de que le presente algún problema uno de sus medios de transporte. De igual forma pues en lo general vamos a tener también dos ambulancias en el mismo eje y cualquier tipo de situación pues que ya sea que no comprenda a nuestras actividades pero para eso estamos, de alguna manera le vamos a ayudar a cada persona que solicite algún servicio aunque no sea pues de nuestras actividades, pero para eso estamos y esperamos pues que la gente pueda disfrutar que esa es pues la idea de que la gente disfrute mientras nosotros cuidamos de ellos. ¿Números de emergencia del cuerpo de bomberos para cualquier tipo de situación que se dé en las 24 horas? Sí, recuerde que hay un número que es el que prácticamente canaliza toda la información que es el 911, pero también tenemos el 2669-3434 que es el que manejamos aquí en la oficina de despacho donde se hace la recepción de todas las llamadas, pero por lo general siempre, siempre vamos a nosotros a recibir lo que son las, la información de lo que es el 911. ¿Un mensaje comandante para todas las personas que van a tomar este descanso y que se van a movilizar a lo largo del país? Que disfrutemos al máximo, que lo hagamos de una forma correcta para que al finalizar pues este feriado morazánico no tengamos hechos que lamentar y así pues seguir disfrutando de la vida, que la vida solo es única y creo que es meritorio de que aquellas personas pues que pasan laborando día y noche disfruten de este feriado morazánico.